Atado al banana En esta prueba, el concursante debe colgar una banana de una cuerda atada a su cintura con la parte inferior de la banana ubicada a 12 pulgadas del piso. Usando el impulso generado por las caderas, el jugador debe balancear la banana, golpear una naranja y que entre a un aro de hula hula. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.